Nuevo ataque de Israel en Cisjordania, exactamente, y son cuatro las víctimas fatales. Se trató del impacto hacia un auto y allí las víctimas fueron inmediatamente trasladadas al hospital, sus cuerpos en definitiva, esto se dio en el mercado oriental de Nablus, y hay imágenes difundidas tanto por medios palestinos, mirá lo que es allí el ataque al automóvil, como israelíes también que lo muestran, observan a varios agentes como vemos rodear el auto, son estas desde ya, y disparar dentro de este mientras que un video grabado, se pueden ver desde ya allí a las cuatro personas que se llevó este nuevo ataque. Las fuerzas armadas, la policía y el Jimbet confirmaron la operación en un comunicado conjunto. Si bien aseguraron que los muertos ascienden a cinco cuando en principio se registraban que eran cuatro, es un episodio más que se suma a esta guerra, la guerra de Medio Oriente, en estos últimos minutos. ¡Gracias!